Hola, hola mis queridos, contertulios y contertulias, ¿cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien, y si no los está tratando bien, he venido para que los trate mucho mejor. Hoy les muestro pruebas de pago directas que realizamos el día de ayer. Hoy es 29 de diciembre del 2021, y ayer 28 realizamos este retiro exitoso de esta aplicación que en verdad me ha sorprendido bastante. No, no le tenía tanta fe porque no creería que fuera a durar tanto, pero en verdad ha durado bastante, y estos son los retiros como pueden observar que hemos realizado con esta aplicación. ¿Y saben de qué aplicación estamos hablando? Así es, ya les muestro también este monto recibido en nuestra cuenta bancaria. Como observan, mis queridos contertulios y contertulias, como observan, el pago ya lo tenemos. Aquí nos informa la notificación directamente del banco, la recepción del dinero, de todas maneras, como les indico, cobran una pequeña comisión por ello, pero aquí les doy fe de que sí está pagando 29 de 12 del 2021, y a seguir ganando con esta aplicación. Recuerden que con solo registrarse ganan 15 mil y ya están ustedes sin invertir, usarla gratis o compartirla con más amigos. Bueno, depósito y retiro. Esta forma de ganar con esta aplicación, donde podemos directamente ganar por nuestra cuenta bancaria y también recarga por Neki. Aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O de qué aplicación ustedes creen que les estoy hablando? Pues nosotros hicimos la prueba directamente con Mochup. Así se llama esta aplicación, Mochup. Y de esta manera, como pueden observar, nosotros hicimos una inversión de 360 mil. Lo estuvimos probando unos días, realizamos el retiro y le sacamos ganancias. Así es. Ustedes pueden hacer inversiones desde 180 mil. Aquí hay una que la mínima es de 60 mil. Y operar con estas. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces una inversión, es decir, digamos en 360 mil, pues nos va a pagar más por las 18 tareas que realicemos. Por ejemplo, aquí vamos a observar que en este caso tenemos 17 mil porque pues acabamos de retirar como ustedes se dieron cuenta. Pero podemos hacer otra inversión de 180, 40 mil y demás. La verdad, para ganar directamente bien en esta aplicación, sí o sí necesitaremos que invertir. Y pues nos decidimos a invertir, asumimos el riesgo de qué podía llegar a pasar de ganar o perder. Y pues nos ha ido increíblemente con la aplicación. En verdad que no esperábamos mucho de esta aplicación y sé que muchas personas no lo esperaban de que fuera a durar tanto. Y ha durado bastante y adicional que sigue pagando y pagando muy bien. Por eso les muestro las pruebas de pago para que se den cuenta que está pagando y los pagos son recientes y que ustedes se pueden unir también a los canales de Telegram que tienen. Y ahí están dando información y dan soporte y demás. Esto es muy bueno. Hay algunas personas que ya le han metido hasta 800 mil y demás. Pero recuerden, en toda inversión hay riesgo y está en ti asumir el riesgo o no. En este caso nosotros lo hemos asumido, como les indiqué, que aquí es muy sencillo. Ustedes solo descarguen la aplicación y con solo descargarla les va a dar 15 mil pesos. Y ustedes apenas la descarguen, la instalen y se registren, les va a dar 15 mil, lo cual para ganar más, si lo quieres hacer gratis, tienes que ingresar acá, el que dice 15 mil y le das acá donde dice obtener orden y aquí le das compra. La orden se está deliquiando. Es así de sencillo como se maneja la aplicación. ¿Esto qué hace? Esto hace que te dé más dinero y que vayas sumando directamente a tu cuenta. Aquí son 18 veces por día. ¿Qué podemos hacer esta misma operación? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que si ya te quieres hacer una inversión, digamos de 800 mil, aquí te va a dar comisiones por día de 31 mil 680. Eso quiere decir que vas a obtener excelentes ingresos. Aquí nos dice activos totales, ingresos de ayer, ingresos del equipo de ayer, beneficios del equipo de hoy y demás. Esto hace que cada vez pues aumente nuestras ganancias. Por ejemplo, nosotros teníamos este de 360 mil. Vamos a abrirlo acá y aquí nos decía que ganábamos 13 mil 608 diarios por hacer las 18 directas tareas que se tienen, las actividades que ponen ahí, que son estas tareas. Eso es lo que realizamos y es muy bueno porque pues se le saca buen jugo. Una vez ya quieras retirar todo el dinero, lo puedes hacer. La cuestión es que si te cobra una comisión por enviar el dinero. Pero aún así nos ha sorprendido en verdad que podemos generar muchos ingresos y que podemos invitar amigos y es otra segunda opción para ganar. Invitamos amigos y al invitar amigos y que estos inviertan aunque sea el de 60 mil, puedes ganar más, ganar hasta 15 mil o 20 mil por cada persona que invitemos. Aquí tenemos la opción de recompensa, de equipo, yo y aquí podemos verificar todo el sistema que tienen, cómo ganar dinero con Mochop, acerca de Mochop, el sistema de embebresía, invita amigos, aquí sacaron una nueva, registro de pedidos, detalles de la cuenta, detalle directo de depósito y retiro, introducción acerca de nosotros y aquí podemos ingresar a su canal de Telegram o directamente podemos validarlo por WhatsApp. Una aplicación que en verdad nos ha dejado de qué hablar, que en verdad está funcionando, que paga, que ya está en decisión de ustedes si se quieren unir o no. De todas maneras, como lo observan, sí está pagando y podemos hacer buen dinero con ella. Aquí ustedes pueden verificar acerca de Mochop si quieren saber más de la aplicación. Aquí nos dice el profesionalismo, más cooperación, que a la plataforma de marketing más confiable para los consumidores y aquí podemos verificar todo acerca de Mochop. Aquí nos dice que se registró en Hong Kong en 2017 y se convirtió rápidamente en una agencia de marketing de comercio electrónico de renombre mundial en cuatro años con sede en Hong Kong. Aquí nos informa negocio de Mochop. Nos dice que ayudamos a los clientes a ingresarse en la plataforma de comercio electrónico para aumentar la influencia de la marca, ganar tráfico en la plataforma y finalmente realizar la conversión de pedidos. Aquí pueden observar todo a detalle de las ventajas de Mochop. Dice que los expertos en marketing de Mochop lo ayudarán a dominar el mercado de comercio electrónico. Recuerden que también nos pueden seguir por Instagram. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud acerca de las inversiones, acerca de esta aplicación, lo pueden dejar en la descripción de este video, en los comentarios o nos pueden escribir directamente por Instagram que su apoyo también, si se unen, es muy valioso. No siendo mal, los invito a que se suscriban, activen campanita, den like, lo compartan, con sus amigos. Éxitos y condenados al éxito todos. Aquí pueden encontrar todo de Mochop. Así es que descarguenla, úsenla y ya están ustedes si invertir o no. Recuerden que toda inversión tiene riesgo.